Música 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 Que esta bulla y talla y melongoleta no noma Que esta bulla y talla y melongoleta no noma Si ganchas querego a soloma y perego y calla Onto mire y dale un maco de guanche irea Onto mire y dale un maco de guanche irea Naroyo batanibane naroyo Naroyo batanibane naroyo Teberia batanibane naroyo Teberia batanibane Van terberia batuairi batidane mario Like-me-me-bo-chara lione Narieri letucuba liana los rели Narieri letucuba liana los r� Darieri, darieri y darieri Muandafhoo mutaka tige wangarende university Muandafhoo mutaka tige wangarende d face Muandafud mutaka tige wangarende mace Muandafudo mutaka tige Fangarende mace Muandafogo mutaka tige wangarende mace Corunce, bachayguoro, bachayguoro, bachayguoro Mi tabio yo quiero, mi tabio yo quiero mamar Mi tabio yo quiero Mi tabio yo quiero, mi tabio yo quiero mamar Baringa, Bambaga, Babeira, Bambucio Abataca, Bambucio, Boruse, Bambucio Abataca, Bambucio Abataca, Bambucio Guanera va a colera, va igual manganaya Debería va a atacar, va igual manganaya Debería va a atacar, va igual manganaya Diga a colera, oh moni naya y quiero moise Diga a colera, oh moni naya y quiero moise Diga a colero, mosacha, oh moni naya y quiero moise Diga a colero, mosacha, y quiero moise Guanera, Bioncho, Irem, mosacha, min habita de guerra Guanera, Bioncho, horero, min habita de guerra Guanera, Bioncho, Iro y o min, du gracia de guerra Guanera, Bioncho, Irem,ERS Guere guerra, tu quería atas y me guete mitä 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 この increíble この 모습は ない 5 6 6 7 7 7 7 10 7 8 8 8 ¡Suscríbete al canal!